¡Epale que rollo plebes! Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Selichurri Show! ¡Vámonos! ¡Plebes! Pues así vamos a comenzar este buen video Y antes de comenzar este buen video normalmente metemos tomas épicas al medio del video Si es, pero yo digo que di una vez las tomas épicas o que? Di una vez, di una vez para que vean como entramos y que local conseguimos para... No sé wey, es que... ¿Para los que no saben? Pues el Ramón viene el día de hoy como árbitro ¿Sí? ¿Vendría siendo árbitro? ¿Cómo se dice el que dice? En su marca, listo, fuera No, es... Es el... ¿Cómo se dice? El de la bandera, es de una bandera El banderillo ¿El banderillo? ¡Ah, no sé! ¿Tú qué opinas sobre esto? Sí, sí, pues sí, no, sí, no ¿Qué traen todo? ¿Por qué se andan muy mueves y todos a la bestia? Es que hay moscos, wey Es que hay bubitos Bueno, flebes, vamos con unas tomas épicas ya para comenzar este buen video En 3, 2, 1 ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, pues después de estas tomas épicas preciosas que les acabamos de mostrar, vamos a pasar a lo que sigue, como todos buen corredores, revisar los carros, que los neumáticos estén bien, revisar que la tapadera del cofre esté bien tapada, revisarle el aire a las llantas, una patadita leve. Ahí está, si se te rebota mucho, es que está buena la del aire, pues el aire. ¿Su pensión está bien? ¿Su pensión está bien? ¿Su pensión está bien? A ver, checa el tuyo, la bestia, porque yo no tomo checa el tuyo, no, yo voy a apoyar a mi esposa, la bestia. ¿Su pensión está bien lo checa el tuyo? ¿Cómo lo checa el vieja? ¿Para qué quiere que abra la puerta el güey? Me preocupa, a ver si cerró bien, es que está bien. ¿Ya le cayó de la lluvia? ¿Sí cayó bien ya? Está bien, está bien. No más me preocupa la pieza que le cayó ahorita porque hace un ruido cuando camina, pero está bien. Bueno, pues bueno, así van transcurriendo todo este tiempo, pues en las buenas carreras, ya estamos a punto de comenzar. Ahora sí, pues ya vamos a acomodar los carros para comenzar esta buena carrera, Fled, porque yo siento que esta madre se va a salir de control, güey. Se te hace. Yo digo que sí. Cuando se salga una de las Fleds por la ventana ahí, lo que vayan ahí. Ramón, güey, tú trata de ser justo, Ramón, por favor, güey. No, mira, yo sé que te cae mejor el Cristian, güey, pero también tienes que ser justo, güey. Tienes que... ¿Chupapipuñeña? ¿El premio me daño? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? A ver, Popo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡A la mierda se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡A la mierda se 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 acabó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo confío en ti, Yaren! ¡Yaren! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡La loca, la loca, la loca! ¡Ira, ve, ve la otra! ¡A la madre qué! ¡Ay, ni le va a dar la reversa! ¡Pérate! Dale más para adelante y le va a dar la reversa aquí. ¡A la mierda! ¡Dale para adelante! ¡Le quítate el freno de mano! ¡Ay, no, no! ¿Para qué hicimos esto? ¡La freno de mano! ¡Quítate el freno de mano! ¡No, no, no! ¡No le ve ni una ya! ¡Ay, se está comando según la Yaren, güey! ¡Se va a ir para el monte ahorita! ¡Dale para atrás! ¡Ay, no mames, güey! ¡No, no! ¡Yaren, dónde vas! ¡Yaren, ahí mero, güey! ¡A la mierda! ¡Iro casi me remanga! ¡Pleves, nomás quiero que chequen este derechismo que tienen las plebes! ¡Ven! ¡En el primer arrancón se van a ir de hocico las dos, güey! ¡Dale más, doctor, se le más! ¡Por favor, un seguro de virus porque van a trocar! ¡Dale vueltas, arbolate! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, pero querían jugar carreras! ¡Querían jugar carreras! ¿Para qué es lo que te digo? ¡Van para atrás, Yaren! ¡Van para atrás! ¡La Yaren más para allá para un panabolate! ¡Ahí mero, Yaren! ¡Ahí mero! ¡Ahí mero, ahí mero, mero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¡Están todas chuecas! ¡Están todas chuecas allá, güey! ¡Mira, güey! ¡Vamos a hacer lo siguiente, güey! Tú graba, graba la reacción de allá de adentro ¿Cómo va todo el pedo? ¡Sí, mon! Y yo voy a grabar aquí adentro ¿Y tú, Ramón? Pues así mejor, güey, para poder, pues para captar bien todo, pues ¡Eh, que arranquen en cuanto, Ramón! ¡Tres, dos, uno! Y en cuanto bajen las manos ¡Ya le dan! ¡Estoy listo, estoy creyendo! ¡Ay, no! ¡Ramón, cualquier cosa graba bien, más chingue! ¡Claro que sí! ¡Eh, no va, no va de atropellar, ¿no? ¡Ya me empiezas para mí! ¡Eh, espérate! ¡No está parejo porque mi carro está más para enfrente! ¡Ah, un poquito más adelante! ¡Ah, muy sincera! ¡Ahí está! ¡Qué honesta, eh! ¡Qué honesta, gracias! ¡Listos! ¡Ahí está listo! Ya dijo listos, Ramón Fíjate, trúchalo en el Ramón ¡Una, dos, tres! ¡Dale, Ramón, dale, Ramón! ¡Dos, tres! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, amor! ¡Ey, viale, espacio! ¡Ay, lo ves aquí! ¡No, no, no! ¡Le da miedo! ¡¿Qué?! ¡Cómo, hijo, eso, chico! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, no, ya! ¡Ya, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué per... ¿Qué pedo? ¡Vaya, va! ¡Correle! ¡Ey, qué pedo la bestia! ¡Ey, güey! ¡Qué pedo la bestia! ¡No, mames! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Pues no sé, güey! ¡Playares! ¡No, no, no! ¡Me da miedo, güey! ¡Se fue corriendo, güey! ¡Allá van las locas! ¡Ve las! ¡Ata Mazatlán, van a ir a parar! ¡Ey, güey! ¡Qué pedo con las plebes! ¡No, mames! ¡Ey, qué pedo con las plebes! ¡No, mames! ¡Ey, güey, no! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡No sé, güey! ¡A la bestia, güey! ¡Ey, güey! ¡Neta! ¡Se me hizo! ¡Ey, güey! ¡Qué loca la plebe, güey! ¡Sí, ya sé, güey! ¡No puedo creer que hayan salido corriendo tan fácil que es andar en el carro! ¡Ay, ya no están corriendo! ¡A la vez! ¡Ey, está el catrón! ¡Sí, güey! ¡Ey, loca, mira! ¡Allá viene, allá viene! ¡Ey, qué pedo! ¡¿Por qué salieron corriendo? ¡Yo gané! ¡Pero por qué corriendo? ¡No, pero por la carrera supuestamente era en el carro! ¡No, me dio miedo! ¡Estaba muy agosto! ¡Pero habían arrancado bien, pues! ¡Pero gané corriendo! ¡Yo, me dio miedo porque tú corriste! ¡Es que tú te pusiste, pues, sí, amor! ¡Ay, me dio miedo, hombre! ¡Pero pues imagínate! ¡Y si yo por qué corro, pues yo también voy a correr! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pues, ay, no, mira, ¿sabes qué? ¡Qué carro que va más adelante! ¡El mío! ¡Yo gané! ¡No, mira, yo siento que deberían de lavar la moto al Ramón las dos, güey! ¡No, no, la moto no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ya, agarra de confianza! ¡Otra vez! ¡No, no, pero es que ya nos están sacando de aquí a la carrera ya! ¡Sí, sí! ¡Y ahí, de ahí de dónde están! ¡Aquí ya tiene que salir! ¡Ay, no! ¡Qué trapo se haguer! ¡No, no, le das poquito más paciente! ¡No, no! Yo digo que ya, güey, penitencia que la otra lave la moto, güey. ¡Sí, güey, sí, porque sí, sí! Bueno, la neta, la neta, yo, la neta, yo se acepto la verte en la moto, ¿no? Sí, una por salir corriendo y la otra por seguirle el rollo a la verte, güey. ¡Sí, ya, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, ya sé! ¡Oye! ¡Tienes que choque el carro! ¡No, pero está! Pues yo no sé, tú vas a pagar lo que choques. Y pues la Kenia, pues le vale rollo, la tiene toda segura al carro de ellos. ¡Ey, la que no piensan y le vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hijo de su pinche madre, güey! Yo, la neta, siento, güey, que, pues, hay que buscar la manera de conseguir para grabar bien allá adentro, güey, para más seguridad de ellas, pues. No, porque la gente comete ahí, si quiere, como que más oficial el pedo, pues. Sí, 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 yo sé. Ya en la pista, acá, güey. Sí. ¿Con una condición? ¿Qué? Que el Ramón se ponga el trajecito de él. Ramón, ¿te lo pondrías, güey? Está pelado, vale. Está pelado, vale. Si comentan eso, nos volvemos a jalar. ¿Tú qué crees? Yo quiero decir una cosa, nada más. ¿Qué cosa? Yo me bajé del carro porque el caminito estaba muy angustito. Ajá. Y me dio miedo, adentro, así me dio miedo. Sí, te dio miedo, entonces, por eso te bajaste. Sí. Yo, yo pienso que la verdad eso sí estuvo mal porque te rajaste y no se vale. Se supone que iba a ser una carrera. Sí te rajaste, güey. Sí, sí me rajé, pero pues sí me dio miedo. Pues, ¿qué le voy a hacer, oye, mi carro? Si ahí en la terracería esa le dio miedo, güey, imagínate, adentro. No, pero allá adentro... No, pero yo digo que adentro ya es como un espacio más grande, ¿sabes? Como que ahí era como que algo... ¡Oh, ver, güey! Un espacio más grande, ¿sabes? ¡Oh, ya, sí, sí! Si yo desde que... Desde que juega a rancones, ya, es otro pedo. Si yo desde que digo... ¿Cómo, cuál es mi frase? ¿Qué digo? Ya, en Armando, hoyo se la... En contorno. ¡En contorno! ¡En contesto, pendejo! ¡En contorno! Cristian se ríe de mí porque digo, es que no me lo permitió. Pero, ¿qué tiene, Cristian? Ay, ¿cómo se dice? Pues así es, güey. Uno que es de barrio está acostumbrado a decir pendejada y media. Entonces, ¿cuál de...? Entonces, la palabra de barrio no me lo permitió, ¿qué viene diciendo? No me dio chance. ¿Ah, qué? No me dio chance, amigo. No me dio chance, no me dejó, güey. Otra cosa, pues... No, pues yo digo que... Pues hasta aquí va a quedar el video de las carreras, plebe. Porque, pues... Yo siento que sí hay que hacerlo más oficial. Ya viene este contra este. Sí, sí, pero en un terreno más grande. Así sí me animo. Porque ahí está, la verdad, sí, medio curro. Mira. Que haya algo de por medio. Una puesta. Sí, una puesta chila. No, güey. ¿O tú qué crees? Ay, que era una 7 hectáreas para ella sola. ¿Se puede? Sí, se puede. Oye, no. Pero por mientras, plebes, vayan a Instagram en estos precisos momentos. Porque las plebes en estos precisos momentos están lavándole la moto al Ramónche, la bestia. Car wash, la cevichurra. Pásale, pásale. Se hacen mofledona acá. Sí, sí, sí. Ramón, ¿cómo te vas a decir? Recién apagada. Ok, quédeme. O sea, es maloso. El Ramón es gancho, ¿no crees que no? No, que quede bien clean porque no la lavo nunca. No, así que le den un baño perro a la bestia y pues así. La voy a lavar como me baño yo. ¿Cómo? Así de sencillo. Ay, vaquero. ¿Cómo? Ya se abra tú. ¿Cómo te vayan? El baño vaquero, el baño vaquero. Con puras toallitas húmedas. Ay, no. Ay, no. Vete en tu carro. Vete en tu carro. Vete en tu carro. Ya me voy yo. Ya me voy. Y bueno, pues yo pienso que así va a quedar el video del día de hoy. No sé qué les parece que ustedes a muchos van a decir. Oye, ¿sabes qué? Pues yo siento que no fue una carrera muy, muy competitiva. ¿Por qué? Pues porque la llarencia salió, pues, de camino y se fue corriendo. Y, pues, la chula le siguió el rollo, la bestia. Pero, pues. No era como que lo que teníamos planeado. Las expectativas que teníamos, pues, de ver quién llegaba a la meta primero en el carro. Pues, a media carretera, a media carrera se bajaron y arrancaron y chingado. Sí, sí, sí. Sí, otra pieza de evento. Este es su pieza de evento. Y, bueno, pues, sin más que decirle, espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar su like, dejar su comentario si aún no lo has hecho. Y, pues, comenta si quieren que se haga la carrera oficial del chulevento contra el meleyeta. ¿Así no? No, el melemóvil. El melemóvil. El melemóvil a la bestia. Y, pues, sin más que decirle, plebe. Yo soy el Yossi. El Ramonchi. Yo soy el Cris. Yo soy la chule. Yo soy Yaren. Y, pues, nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos!